Es lo que pasó con Don Nasa y aquí nuevamente involucradas las fuerzas del orden. A Nazareno, que lo encuentran en el Ministerio de Defensa, sale Nazareno del Ministerio de Defensa por la puerta trasera porque alguien lo ayuda y aparece muerto tres días después. Los últimos que lo vieron fueron las personas del Ministerio de Defensa. ¿Se acuerdan que se encontró un vehículo con dinero? Hay información actualizada sobre la condición de los sospechosos de la muerte de Nazareno. Hasta ahora no se sabe culpabilidad, responsabilidad, porque lamentablemente el tiempo lo mata todo. Por eso siempre digo que la familia no puede dejar morir a sus familiares dos veces. Por la muerte de un desgraciado y luego por el olvido y el tiempo. Nazareno, conocido por el caso Big Money, no vamos a entrar en detalles de eso, ya lo saben, apareció muerto tres días, cuatro días, no recuerdo la fecha, luego de que salió del Ministerio de Defensa por la puerta trasera. De este caso, mis queridos amigos, se desprende la información sobre el cambio de prisión preventiva a medidas alternativas para dos sospechosos de la muerte de Nazareno. Es decir, salen de la cárcel y van, no sé, tal vez a tener arresto domiciliario. Jonathan Fabricio, alias Coliflor y Eduardo Fernando, presuntos responsables de la muerte de Nazareno, fueron dados en libertad por el juez Pedro Troya Aldas. El operador de justicia sustituyó la prisión preventiva por presentaciones periódicas, prohibición salida del país y el uso de grillete electrónico de alias Coliflor, supuesto líder de la organización delictiva Los Lobos, en Quito, y de Eduardo Fernando Bebé. La Fiscalía los procesa junto a tres personas más por el secuestro extorsivo con resultado de muerte del líder de la plataforma de captación ilegal Big Money. La resolución se anunció de forma virtual durante la reinstalación de la audiencia de revisión de las medidas solicitadas por los procesados. Según el juez, la Fiscalía no recolectó suficientes elementos de convicción en la etapa de instrucción fiscal para mantener a los involucrados con prisión preventiva. La Fiscalía, en ese punto, no logra determinar si realmente son los responsables. A propósito de esto, la investigación que se estaba emprendiendo a muchos militares involucrados en la captación de dinero, hasta la fecha tiene un resultado claro. Hay avances, pero no hay resultados claros. No, avances. La Fiscalía y la policía te pueden decir, hemos avanzado, un pasito y nada más. En este caso, a más de los dos procesados, los últimos se encuentran prófugos. Dos últimos se encuentran prófugos. El cadáver de Miguel Ángel Nazareno fue hallado el 14 de abril en un camino de tercer orden en la parroquia Amaguaña. La última vez que se lo vio fue en un acto público, o sea, en una noticia pública, cuando estaba en el departamento o en el Ministerio de Defensa, que es justamente la imagen que vemos acá, donde aparentemente hablaba y tenía contacto con inversionistas, ¿ok? Con inversionistas para la plataforma Big Money. Este es otro caso. Más allá de los culpables materiales que existen, que hay, son cosas que quedan en el aire porque aquí las respuestas tienen que haber y tienen que llegar a los autores intelectuales. El caso de Efraín Ruález es otro caso emblemático. Sabemos quiénes son los gatilleros. Sabemos quiénes dispararon y están en proceso y otros están presos. Pero el país, y en estos casos de conmoción tan grandes, necesita conocer quién está detrás de todo, quién mueve los hilos, quién es la mente maestra, porque aquí no es la muerte de alguien porque se le ocurrió. Es la muerte de alguien a quien le resultaba incómodo y que no hubo más camino que matar. Omar Novoa, Pila Pellolín, Grupo Nietzsche, Gran Conquistador. Ya lo voy a anotar, mi querido amigo. Gran Conquistador, Grupo Nietzsche, ¿no? Ok. Salsa para el día sábado. Mis queridos amigos, por el momento, en estos casos, por el momento.